Bienvenido a Boxeo Élite, donde exploraremos el emocionante cosmos de la lucha en la arena del destino. En ese escenario místico, donde los guerreros espirituales se cruzan y la llama de la pasión se aviva en la oscuridad, se forjó la epopeya de un intrépido nativo de los mochis, Sinaloa, Jorge el travieso Arce. Este audaz atleta personificó la certeza del destino en tierras coreanas, desafiando a un campeón aparentemente imbatible. Antes de ese épico enfrentamiento, el campeón ensalzado por la prensa, se consideraba invulnerable en su división, un auténtico deidad destinado a enfrentar la humildad en su propio hogar. Acompáñanos en esta fascinante odisea pugilística exclusiva de boxeo de élite. En el mismísimo corazón de Corea, se erigía un campeón, un símbolo de apariencia, Jo Sam Choi, gigante de la diminuta categoría mosca, emblema de la tierra del sol naciente. No obstante, en su altivez, pasó por alto que en la esquina opuesta esperaba Arce, un guerrero mexicano que nunca rehuía un buen combate y que, en ese momento, ya era un gladiador consolidado. La determinación y la valentía eran las herramientas de este guerrero sinaloense, un peso pesado en espíritu y respeto. Desafiando las burlas y la subestimación, Arce se mantuvo firme en su honor, dispuesto a exhibir al mundo la grandeza que albergaba en su corazón. A pesar de las provocaciones y la afrenta de Jo Sam Choi y del público coreano, Arce conservó la calma hasta que la paciencia se agotó. Con coraje y con la verdad en su voz, comunicó al mundo que la auténtica grandeza reside en el respeto mutuo, no en el menosprecio. Un acto que elevó su figura a la categoría de leyenda, en un combate sublime. La contienda se acordó el 6 de julio de 2002, una fecha mágica que resonaría en los anales del boxeo. Nos sumergimos en medio de este emocionante periplo, estimado amigo. Sin embargo, antes de proseguir con esta narrativa que promete ser épica, me permito solicitarle un favor muy especial. Si pudieras suscribirte al canal, dejar un me gusta o un comentario, estarías realizando una valiosa contribución a boxeo de élite. En la oscura noche, el tintineo de la campana resonó con un eco siniestro, marcando el comienzo de un filme de horror en el coliseo. Los corazones palpitaron con intensidad, latiendo al ritmo de una expectación cargada de nerviosismo y emoción. Un presentimiento lúgubre flotaba en el aire, anunciando la llegada de lo inconcebible. Y de repente, surgió de las sombras la mítica llorona, su presencia congelando la sangre en las venas de todos. Un intrépido sinaloense se alzó, su semblante endurecido por la determinación, y sin titubear asestó un contundente golpe directo a la mandíbula de la leyenda. El estruendo del impacto resonó como un estruendoso trueno, y el rostro del coreano, Jo Sam Choi, narró la crónica de su dolor. La audiencia observaba con estupor, enmudecida por la brutalidad desplegada ante sus ojos. Su ídolo, el valiente sinaloense, desencadenaba una tormenta de furia sin igual desde el primer asalto. Un avance feroz de golpes despiadados, derechazos e izquierdazos, que desgarraban el alma y sacudían los cimientos del recinto. El surcoreano mostraba destreza, moviéndose con gracia y precisión, pero el azteca no se quedaba atrás. Era el arquitecto de la ofensiva, tejiendo complicadas combinaciones de golpes, atacando con una ferocidad implacable. Jo Sam Choi, en lo más profundo de su ser, suplicaba por clemencia mientras el sinaloense avanzaba inexorablemente. ¡Gracias! 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 Asalto tras asalto, la sinfonía de violencia continuaba. Una catarata de ganchos y rectos, una tempestad de golpes que sacudían el alma del surcoreano. El travieso Arce, cuestionado por su técnica, se transformaba en maestro de la brutalidad, castigando con una destreza que dejaba al público estupefacto. El pueblo coreano no aguardaba una contienda tan valiente y despiadada por parte del mexicano hacia su campeón, pero dejaba al descubierto que Jo Sam Choi había conquistado su título gracias a un golpe de suerte, una casualidad del destino. Además, señalaba que su defensa ante el mexicano no seguiría el mismo rumbo. Los suspiros resonaban en el recinto, mientras todos mostraban expresiones de dolor al ver al coreano siendo vapuleado por el latinoamericano. En el sexto asalto, la magnificencia de la destreza de Arce alcanzó su punto culminante. El coreano ya no tenía nada que ofrecer, limitándose a soportar los golpes que llovían sobre él. El sinaloense, con un despliegue impresionante de poder, lanzó una combinación avasalladora de siete volados mortales, llevando al árbitro a intervenir para detener la contienda. De esta manera, se dictaminó que Jorge Arce había ganado por knockout técnico, marcando un hito que serviría como advertencia para aquellos pugilistas que subestiman a los gladiadores aztecas y creen que tener la pelea en su propia tierra garantiza el triunfo. En medio del fervor de la batalla, en la encrucijada del honor, Arce enseñó con puño y coraje que la grandeza no conoce fronteras, que el respeto es universal y que la valentía prevalece sobre la arrogancia. Así, en la lejana tierra de Corea, el valiente hijo de los mochis escribió su epopeya, dejando una huella imborrable en los anales del boxeo. Jorge el travieso Arce, leyenda eterna del cuadrilátero, cuyo valor resonará por generaciones. En la penumbra de la noche, el desenlace de la pelea marcaba un cierre contundente, subrayando la lección de que la arrogancia y el ego pueden doblegarse ante la fuerza y la inquebrantable determinación. El victorioso pugilista mexicano, triunfante en tierras lejanas, no sólo aseguró su gloria, sino que dejó una impronta indeleble, revelando que en su ser ardía una llama indomable, dispuesta a desafiar cualquier adversidad, incluso en el corazón mismo de la República de Corea. Arce se erigió como un maestro magistral de lecciones y humildad, plantándose frente al falso campeón de felpa que se engañaba creyéndose invulnerable. No, ya, 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 ya. Arce, sube a bcare, adres, querida del cuadrilátero, Yurega, ya, ya, ya. Quinta, ya. Nola, ya, ya, ya. Quinta, ya, ya. Bava, ya, 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 ya. Un sauber. Igu. Acaprise, nola, ya, ya, ya. Yurega, ya ya, ya, ya. Arce, ya, ya. La gesta del travieso Arce no solo fue una victoria en el cuadrilátero, sino un recordatorio de la resiliencia y la fortaleza que yacen en lo más profundo del espíritu humano. Su audaz enfrentamiento en tierras coreanas trascendió las fronteras del deporte, convirtiéndose en un símbolo de coraje universal. En este punto culminante de nuestra emocionante travesía, Boxeo Elite agradece sinceramente tu compañía. No te desalientes, pues este fascinante viaje apenas comienza y anticipamos con entusiasmo contiendas de proporciones épicas que te presentaremos en futuras entregas. Mantente al tanto de emocionantes combates que forjarán nuevas leyendas en el apasionante mundo del boxeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!